¿Listo para abrir el capó? Y un tool para los tutoriales Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. En el enlace de la descripción puedes encontrar la línea de escape y el catalizador del kit Easy to Fit Faurécia que se utilizan en el vídeo. Corta el contacto de tu coche Echa el freno de mano Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Desconecta la batería. Para cambiar la línea de escape de tu vehículo tendrás que ir levantando la parte trasera y la delantera según la operación. También puedes levantarlo completamente si tienes el equipamiento necesario. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Una línea de escape oxidada, dañada o demasiado usada puede provocar que la rechacen en un control técnico. Por lo tanto, te aconsejamos que cambies estos elementos de forma preventiva. En este coche, la línea de escape también está compuesta por el catalizador. Sin embargo, es necesario que, cuando cambies la línea de escape, separes la línea del silenciador de escape. Lo primero, cepilla el tornillo de la abrazadera que une el silenciador a la línea de escape y rocíala con lubricante. Mientras esperas que haga efecto, cepilla los tornillos de los dos Allen Blocks que sujetan el silenciador suspendido al coche y rocíalos también con lubricante. Con un casquillo del 13, desbloquea los dos tornillos del Silent Block del lado del conductor para facilitar la operación. Comienza quitando la abrazadera que une el silenciador a la línea de escape. Afloja la abrazadera con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 16. Una vez hayas quitado el tornillo de la abrazadera, gírala con un destornillador y quítala con los alicates especiales para abrazaderas de tubos de escape. Con una llave de carraca, un alargador grande y un casquillo del 13, afloja los dos tornillos que sujetan el Silent Block del lado del pasajero. Después, haz lo mismo con el lado del conductor. Ahora el silenciador está liberado. Puedes quitarlo. Quita también la abrazadera que ha quedado en la línea. Ahora, quita la segunda parte de la línea. Siguiendo la línea de escape hasta la parte delantera del vehículo, localiza la abrida de escape por el acceso de debajo del árbol de transmisión. Con un alargador grande y un casquillo del 16, afloja la abrazadera que une la abrida de escape al colector. Gira la abrazadera con un destornillador y quita el tornillo de la abrazadera. Finalmente, con unos alicates especiales para abrazaderas de tubos de escape, desplaza la abrazadera sobre la línea. Ahora, puedes ir un poco más abajo en la línea. Rocía los dos Silent Blocks con lubricante para que salgan más fácil. Con un destornillador, haz palanca para sacar los Silent Blocks de sus barras de sujeción. Sujetando la línea para que no se caiga, repite lo que acabas de hacer en el Silent Block situado a la altura del eje trasero. La línea de escape está ahora liberada. Deslízala hacia atrás para sacarla de su sitio. Los kits Easy Shifit de Faurecia están recortados en varias partes, lo que te permite montar toda la línea de escape solo, fácilmente y en completa seguridad sin material específico. Los kits vienen con todos los accesorios de montaje adaptados a la línea, lo que hará que no te preocupes por piezas que falten o que tengan problemas de compatibilidad, lo que podría bloquearte en la operación. Toma la brida de escape de la línea y el anillo de sellado que viene en el kit. Engrasa las barras para facilitar la instalación de los Silent Blocks y colocarlos en las barras. Tendrás que forzar ligeramente mientras colocas los nuevos Silent Blocks, ya que son nuevos y tendrás que romper la membrana. Una vez colocados, con unos alicates, dobla la pestaña de cierre que impide que el Silent Block salga de su sitio. Finalmente, coloca la nueva abrazadera de la brida. La brida de escape ya está lista para instalarse. Engrasa antes las dos barras en las que vas a colocar los Silent Blocks. Después, desliza la línea de escape en su sitio para introducir los Silent Blocks en las barras. Una vez colocados, desliza la abrazadera en la brida. Y apriétala con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 16. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Toma los dos tubos que quedan en el kit y engrasa y coloca el Silent Block en su soporte. Toma un manguito de fijación y colócalo en el lado del tubo en el que hay dos marcas. Coloca el Silent Block en la barra. Después, una vez colocado, desliza el manguito que has instalado antes para unir el montaje. Haz coincidir las marcas azules de los tubos. Desliza el manguito de fijación de forma que el centro de este coincida con el punto de unión de los dos tubos. Una vez bien colocado, con una llave inglesa del 13, aprieta las dos tuercas del manguito de fijación que permite ensillar de forma perfectamente hermética el montaje. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Toma el segundo manguito de fijación y el tubo acodado que va a unir la línea de escape con el silenciador. Coloca todo y haz coincidir las marcas azules de los dos tubos. Como has hecho antes, repite los pasos de instalación del manguito y acaba de apretar con la llave dinamométrica. Toma los Allen Blocks que viene en el kit Easy to Fit, engrásalos para que sea más fácil instalarlos y colócalos en el silenciador de escape. Una vez colocados, con unos alicates dobla la pestaña de cierre que impide que el Silent Block salga de su sitio. Ahora puedes instalar el silenciador. Toma la abrazadera y deslízala en la línea de escape. Desliza el silenciador en su sitio y aprieta los Allen Blocks de forma que puedas guardar el silenciador suspendido para después. Aprieta el silenciador screen con la llave dinamométrica. Coloca la abrazadera de forma que cabalgue entre el silenciador nuevo y la línea de escape. Una vez colocada, aprieta la abrazadera con un casquillo del 16 para bloquear ambos elementos. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. El montaje de la línea de escape y el catalizador ha acabado. Comprueba que la línea de escape y el escudo térmico no se tocan entre ellos. Ahora puedes volver a poner el coche en el suelo. Vuelve a enchufar la batería. En algunos vehículos, es necesario indicar al ordenador de a bordo que el catalizador ha sido cambiado para garantizar una óptima utilización del vehículo. Operación terminada. ¡Gracias! ¡Gracias!